Continuamos, señoras y señores, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Vamos con los amigos y amigas del signo de cáncer. La carta del juicio, la carta del mago, cáncer. Mira, si tú en algún momento de tu vida tienes que consultarte con alguien busca a alguien que de verdad tenga nombre, tenga prestancia. Quizás te cueste, te va a costar, pero vale la pena. A que tú te metas en un lugar que sabe que te van a volver la vida de cuadritos. Y peor va a ser el remedio que la enfermedad. No creas en todo lo que veas en las redes sociales. No creas. Porque aunque tú no lo creas, hay veces que de ahí salen cosas oscuras que te pueden llevar a un camino torcido. Si tú en algún momento de tu vida, cáncer, necesitas una consulta, búscate una persona que tenga nombre. Que tú sabes que de repente puedes hablar claro y raspado con esa persona. Y no con cualquiera que de repente se oculta, te engaña. O una persona que te quiera llevar a su terreno de la perdición. Dice el juicio. El mago y la el ocho de copas. Esta carta dice tú tienes que buscar la manera de desarrollar la bendición que el universo te ha dado. El regalo que el universo te ha entregado. La bendición que el universo te ha entregado. Y aquí habla. Vas a terminar unos estudios. Aquí usted le ha tocado trabajar con personas que siempre le ven el lado negativo de las cosas. Tú has trabajado con personas obtusas, tercas, testarudas, complicados. Que no le puedes decir absolutamente nada. Porque Dios mío. Sí, está bien, tiene toda la razón. Está bien, tiene toda la razón. Está bien, tiene toda la razón. Cáncer. Aquí hay veces que todas estas cosas te frenan, te limitan, te frustran. Tú siempre te levantas con el mejor de los ánimos. Te sientes bien. Pero hay momentos cuando tú te encuentras. Con personas complicadas. Se te baja la magia, se te baja la energía, se te baja la esencia. Entonces, aquí hay momentos que tú sientes que todo te embota. Entonces, te ponen trabas. Y hay momentos que no quieres saber nada de nadie. Vatos. Tú eres una persona productiva, inteligente. Tú eres una persona productiva, inteligente. Tú eres una persona, tú en la calle te vas a encontrar a alguien que no querías ver más nunca en tu vida. Hay alguien de tu pasado que te hizo mucho daño, que abandonó en el momento que tú más querías en tu vida. Vas a saludarla o saludarlo por compromiso. Pero harás lo posible por alejarte, por apartarte, por separarte de ese lugar. Alguien cercano a ti. Alguien cercano a ti se le va a olvidar una fecha importante. Cuando se conocieron. Cuando se casaron. Cuando se hicieron novios o cuando volviste a la vida. Porque aunque tú no lo creas. Va a suceder un milagro en tu vida. Y hoy es un día en que usted va a vivir un gran milagro. Hoy usted va a vivir un gran milagro. Va a suceder en tu vida un gran milagro. Aquí. De repente. Tú vas a pasar todo el día. Esperando una llamada telefónica. Vas a esperar. Una llamada importante. Te va a preocupar la salud de alguien. Te va a preocupar. Como que el bienestar de una persona. Alguien. Va a llegar a tu vida. Que la va a cambiar para siempre. La va. La va a cambiar. Para siempre. La va a cambiar para siempre. Va a ser algo tan grande. Tan positivo. Hoy. Vas a recibir una gran noticia. Hoy. Vas a tener una gran bendición. Hoy. Vas a tener una gran. Una gran fortaleza. Es un gran regalo. Que llega a tu vida. En la salud. No bajes los escalones de tu casa. Apurado. Apurado. Ve con calma. Agárrate. No bajes tan apurado. Porque tú hablas. De repente. Vas a abrir el alacena. El alacena. El estante. Vas a abrir. Y vas a dejar las gavetas abiertas. Vas a agachar la cabeza. Y de repente. Se te olvidó. Pan. Un tanganazo. En la cabeza. Un dolor. Cuidado con hematomas. De repente. Una puerta. Se te olvidó. Tiene los dedos. Cuidado. Al cerrar una puerta. Cuidado. Al cargar un envase pesado. Los pies. Esto tiene que ver. Un golpe. Un. Un. Un hematoma. Algo. Pero leve. En lo económico. En lo económico. Quizás. El dinero. No te alcanza. Quizás. El dinero. No te rinde. Pero te vas a administrar. Te vas a reorganizar. Te vas a planificar. Vas a poner en orden. Tu estabilidad económica. Los gastos necesarios. Lo vas a medir. No quieres. Tener tantos gastos. No quieres tener. Tantos compromisos. Quieres limitarte. A la hora. De hacer gastos excesivos. ¿Por qué? Porque pueda que hoy tengas. Pero mañana no lo sabes. Entonces. Va a suceder un milagro. Quizás. Tú estás viviendo un milagro. Esa actitud tuya. Es algo tan poderoso. Que te va a dar a ti. La tranquilidad y la evolución. Que tanto quieres. Para tu vida. En lo laboral. En lo laboral. Comenzarás. A hacer unos cursos. Te vas a preparar. Con unos cursos. Vas a alimentar tu conocimiento. Vas a adquirir. Nuevos conocimientos. Vas a adquirir. Un nuevo aprendizaje. Vas a adquirir. Un nuevo proyecto profesional. De repente. Incursionas. En un nuevo proyecto. Desde la comodidad de tu casa. Harás cursos. Cursos. Lo que tú no sabes. Es que el universo. Te está preparando. Para adquirir. Nuevos conocimientos. Y. Te desenvuelvas. Como mejor te parece. Cáncer. Cáncer. En el amor. Bastos. Copas. En el amor. Usted. Aquí en el amor. Tu pareja. Va a ver la vida. De una manera distinta. Antes. Un carácter muy. Muy. Avivaz. Muy activo. Quizás. Un carácter muy fuerte. Quizás. Una manera muy fuerte. Pero. Tú sientes que tu pareja. Va a entrar en un cambio. La vida. Le va a cambiar. La vida. Le va a dar una sorpresa. Y entonces. Va a valorar. Cada minuto. Cada segundo. De la vida. Al lado tuyo. Va a valorar. Cada espacio. Cada tiempo. Ahora. Va a ver la vida. De una manera. Distinta. Enérgica. Productiva. Y le va a dar el valor. El sentido. A la relación de pareja. Que tiene contigo. Antes. Discutía demasiado. Antes. Confrontaba demasiado. Hoy. Va a ser un día de introspección. Porque quizás. Está cometiendo errores. Pero no se da cuenta. No quiere abrir los ojos. No discutas. No confrontes. No discutas. No confrontes. Para que todo vaya con bien. Solteros. Solteras. Soltero. Soltera. Tú te sientes bien. Estando solo. Sola. Deja. De pensar. Que te hace falta alguien. Para ser feliz. Eso es mentira. La felicidad. Es cuestión de actitud. Mi felicidad. No tiene por qué depender. De una persona. Que si bien es cierto. Que el amor fluye. El apego fluye. El sentimiento fluye. O sea. Tú tienes que ser feliz. Contigo mismo. Contigo misma. Para que puedas sentirte feliz. Con la persona. Que estás a tu lado. Si tú eres infeliz. Tú solo. No puedes ser feliz. Con alguien. Porque. O sea. Contagias. A esa persona. De tu dolor. De tu tristeza. De tu llanto. Y no vas a poder ser felices. Cuando tú eres feliz. Tú mismo. Tú misma. Y rabias. Contagias. A la otra persona. De felicidad. Y eso se llama. Felicidad. Entonces. Emocionalmente. Tú vas a pensar en ti. En tu paz. En tu tranquilidad. En tu calma. En tu armonía. Alguien cercano a ti. Quizás. Te va a hacer una propuesta. De negocios. Tú te vas a conseguir a alguien. Que quizás. No es lo que tú quieres. Pueda que tú te sientas inconforme. Con alguien. Sientes que no te presta atención. Algo está pasando. No te está hablando claro. Tú sientes que te mientes. Que hay algo oculto. Tienes intenciones ocultas. Tienes que tomar. Una importante decisión. Una importante decisión. Una importante decisión. Divorciado. Divorciada. Viudo. Viuda. Viudo. Viuda. Dice aquí. Divorciado. Divorciada. Tú tienes tiempo. Reprimiendo algo que sientes. Por una persona muy especial. Veo que es un amigo. Una amiga muy cercana. Con quien tiene muchos años de amistad. Pero últimamente. Hay mucha más química entre ustedes. Se ven con los ojos de algo más. Algo más que amigo. Tienes días pensando. En cómo decirle. Lo que sientes. Pero no sabes cómo hacerlo. Porque acabas de venir de un fracaso. Primer decanato. Del signo de cáncer. Tú tienes una energía tan agradable. Que todos van a querer estar contigo. Está sucediendo un gran milagro de vida. Y no te estás dando cuenta. Te van a invitar a tantos lugares. Que no vas a saber cuál invitación escoger. Y. Veo que aquí vas a priorizar. A las personas más importantes de tu vida. No te olvides. Que los que siempre han estado contigo. Son los que van a estar hasta el final. Segundo decanato. Espadas. Un familiar. Va a venir a ti. Pidiéndote una ayuda económica. Es una persona. Un hermano. Una hermana. Un primo. Una prima. Alguien. Que quizás tuvo una mala actitud contigo en el pasado. Te distanció de ti. Creyendo. Que tenía la razón. Va a buscar. De llegar a ti. Para pedirte una ayuda. Quizás tú piensas. Que te busca por interés. Pero va a pasar un mal momento. Si tienes la oportunidad de ayudarle. O no. Piensa bien. Lo que vayas a hacer. Espadas. Un dinero que se te pierde. Si tú le vas a dar un dinero. A un familiar. Que está pasando por momentos difíciles. Tienes que saber. Que se lo vas a dar. Y no te lo va a devolver. Tercer decanato. Cáncer. Tercer decanato. Últimamente. Tú has considerado mudarte. Mudarte de la zona donde vives. Ese lugar. Donde tú estás. No. Te está dando resultados. Vives lejos. De tu trabajo. Vives lejos. De tu negocio. Vives lejos. De los lugares que frecuentas. Normalmente. Pero creo que ha llegado la hora. De mudarte. Un amigo muy especial para ti. Una amiga muy especial para ti. Te va a dar un regalo. Te va a dar un regalo. Tendrá un detalle contigo para recompensarte. Para recompensar tu cariño. Tu afecto. Para recompensar tu amor. Hay un detalle que tú le vas a dar a alguien. Tú vas a comprar un artículo. Lo vas a tener guardado. Porque se lo vas a dar. A una persona. Muy. Pero muy especial. Ya regreso. Con Leo. Señoras y señores. No pasen el abogado. No pases a mi. No te vas aTake Sailor. Vale. Gracias.